Vaya, venga. Vaya, venga. Quiero ver atrás. No hombre, si le quedo bien el chato. Vamos a la oportunidad, Jaqueline. ¿Intentemos? Hoy voy yo. Sí, hombre. Este ven allá he hecho, creo yo. No. Primera vez. Primera vez. Estoy sudando, hija. Me voy a estar bien, hija. Estas dos hojas. ¿Qué poder? ¿Qué le ha hecho, mami? Hay tancho. Agua de la masa. Agua de la masa. Así no, David. Así, ve. Ve. No voy a dejar cantar después, ya no lo agafo, Mincho. Voy a cantar. Mejor me voy, de tu lado, lisa mía. Cuatro. Yo la... Porque yo he dicho, que le apete es tu amor. Si no lo hablamos pues está bien contenta a todos los animales. ¡Hoo! ¡Hoo! ¿Cómo ya lo hizo estar contento, mamá? Pero... pero vas bien hijo, ahí vas, ahí vas. ¿Vas bien? ¡Vas bien! ¡Ahorita ponle la carne en el mero centro! ¡Ajá! ¡Quiero mostrarte vida, mira! ¡Sufre, bebé! ¡Para la vida, bebé! ¡No, no, no! ¡Yo voy a buscar un pedazo de pepe, no! ¡De tu lado! ¡Oh, mira, mía! El abye le quedó con más orillas, que a ver qué... ¿Por qué? ¿Cómo era todo rota, mamá? ¡Con ternura, el corazón! ¿Cuánto lleva ahí, Andrea? ¡Dos! ¡Ele va abundando, fi! ¡Sí, Andriita! ¡Ya me lo voy! ¡Ven patándole yo, porque después de venja sigo yo de vuelta! ¡Ele va venja! ¡Así lleváte los recogiditos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va jugando con los deditos aquí! ¡Ahí sí! ¡Recójalo, men! ¡Recójalo! ¡Con estos deditos chiquitos! ¡Cuidado con las uñas, Benja! ¡Fíjate! ¡Con las uñas puedes romper la voz! ¡Yo no puedo andar con uñas grandes! ¡No, mejor corta la voz, así no le metes tierra a uno! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bien hechito se lo hizo! ¡Bien hechito! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Va la Andrea! ¡Ahí sí! ¡Otro, otro pito! ¡Ahí sí, la Andrea! Le quiere poner señas, Benja también ¿Le ponemos señas más ricas? ¡Bien! ¡Yo le voy a poner señas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Porque estos son especiales! ¡Eh! Les pones los mamaros diferentes Mami, así, mami! ¿Cuánto es el proceso de cocimiento de los tamales? La masa ya está cocida, pero se vuelve a cocinar Sí, pero como es pollo, lo más una hora Como ahí depende también la edad del pollo Hace el pollo, así ya... Hace unos cuantos años ¿Cuando usted nació, nació ese pollito, dicen? ¿Cuando nací yo? ¿Malroy? No, bien grato, apenas iba a cumplir los... ¿Cuántos? ¿14 años tenía? El pollo ¿Se lo quiere ese amigo? Vengan le puso señas de él también ¿Está bueno, primo? Sí, hombre, está bueno Calidad, 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 como dijimos Yo se pone a meter en los ojos Calificamos, dijo No, vamos a cantar la canción y así ¿Cuál canción? Le dice el leño ¡Vecha! Mejor me quiero, querido Benita Mami, mire Mata Mami La canción de Chelo Mami, mire De Chelo Durcas Mami, mire mi tamales Bueno, ahora tiene Chelo Bueno, lo fabricó la Marta y mira Sí Sí Mami, este va a ser mío No es que aquí todos podemos, dijo Vicente ¡Mami! 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 No, pero fíjense, Manrique Que uno, fijándose, aprende de las cosas Sí Sí Sí, porque hay bastantes personas Que están en Estados Unidos Que van de aquí del campo Llegan a hacer cocineros allá Hay profesionales ¡Qué bueno! Yo le pongo a freír arroz Le pongo a echar un poco de arroz en la cacerola Dije yo, pude Y le agregueba Ahí el aceite Pero no hizo la tendera Pero no hizo la tendera Y no le echó agua Y aquella ropa Estaba en Estados Unidos Estaba en Estados Unidos No hay agua que hacerse Como que las palomitas le dieran Palomitas Estaba en el lugar Yo creo que hacía que el mal Le atizaba el huevo Mere, botulcillo, al revés Lo está doblando De aquí para allá No, hijo de eso Eso Muy pequeñito le va a quedar al abio Sí Pero ese lleva una gran porción de carne Muy poquita masa le echó Es pura chavadilla ¿Qué porción le gustan los tamales a usted, Man? ¿A mí? Sí Ya tengo que Aquí está Dándole entre el pollo Una porción que más La molleja y el hígado Pero en tamales ¿En tamales? Sí, en tamales ¿Y a usted ven? Es exquisito sabor Es igual la molleja, hígado Pierna Las patas Pastillas Yo que sí le gustan las pastillas Ay Lo que es cosa de pechuga Para mí no vale Si es que es más simple Si es que es más simple Si es que es más simple Ponerle un nudo porque este es de molleja y me gusta Ah pues sí pero Y a la Andrea ¿Cuál porción es la favorita en los tamales? Lo que sea Lo que sea Lo que sea Aunque vaya pechuga No, no a cualquiera le gusta la pechuga Es buena la pechuga de pollo pero doradita Así en cocida o frita no O en tamales tampoco O en tamales tampoco Es que la pechuga Es que la pechuga La de gallina o la de pollo la siento muy simple Simple Y es sólida la de pato Es que la carne de pato es más roja Sí, es buena Ellos hacen tamales de carne de res No ¿No se hacen? No ¿Y por qué no se hacen? Pues no sé pero eso no se hace Porque un tío Manuel Alon Esteban como lo conocen allí Alon Manuel Él hizo tamales de kuzuco una vez Sí De kuzuco Es vos Lo que sí me admiré una vez Cuando anduvimos haciendo entregas de canastas Una muchacha estaba haciendo tamales de pescado Allí en la barra De pescado De pescado Pura carne de pescado así ve En recaldito bien bueno Sí Sí Y andaba un ramón de camarura Es cierto o No de verdad No de verdad Sí Don Ramón es nosotros admirados Sí le echó juguito a la masa Si le agüiste platicando No le había echado juguito a la masa Si le agüiste a la masa No le había oído Así mire Manry Es que tiene qué Quiero subir Si que devuelvan de tu nombre Si hombre, miren, miren para que queden bien ricos Y de pronto habrá morra de los dedos Para que queden bien ricos, miren más ricos Si miren Ah, lo que pasa es que ustedes tienen miedo a caloncitos No, pero ya aprendió a fin, Andrea ¿Cuántos llevo ya? ¿Cómo, cuán? No, es que no, ocho Diez Yo no ocupé las manos así, puras manos Porque como dijeron que estaba caliente Está calientito, vea tú Ah, güey Ah, qué malos dedos Mire, viejo Ay, cúbralo, mami Aquí lo vamos a ir envolviendo, así, vea Como que no se vea los cajitos, carne De todas maneras, lo vamos a hacer a ver cuando se te comience Pues, mira, vea Estuvimos en la casa Ven, Javier, ha cocido café o Sí, fíjate Ya la vamos a, la vamos a encomendar a la misión Andrea, ah, mírate las patas Que vaya Ya, 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 ya veríamos tomado café, dijo el indio Ustedes ven acá, toma como seis veces café en el día A veces sí, y a veces, este, a veces no porque como que al tomar mucho café muy, muy, este, muy seguido me da como agrura Solo que el café que cuece este venja le da un toque bien original Porque, cuando Marro coció café una vez hasta té, que había que dar Lo había dejado herber mucho quizás ¿A dónde, Juan? Es decir, el café de tres herbores Ah, sí, ya está No, el café, el café de tres herbores le queda con un olor, aunque, le digo Buenísimo Algo pequeño le queda con un olor Eh, fíjense que Lo importante es que no se desape Eh, fíjense que una vez me contó una historia a una amiga De la barra de Santiago Que dice que Viva en la calle, Juan Cuando de repente se arma un ponche, dice Y llevaba los tamales y calientes en una bolsa Y dije que le cae el primer pescozada en la nuca a ella Y dije que salió otra extraviando y no le quedó más de otra que Saca un tamal Está desarmado los tamales Ahí, no le anduvo, andaba, atornando Le dio un tamalazo la de tu, dice Y, imagínate, me acordé porque es el tamal que había hecho la Marta El tamalazo voliera Solo que los tamales de masa cocida quedan aguaditos Hace tiempo un amigo de San José el Naranjo Se hizo un desmadre así siempre Un pleito Nosotros los salvadoreños le decimos un buchinche Un buchinchinche Iba pasando el amigo allí Cuando suerte siente el gran Cachimbazo aquí Esto de aquí Como una pelota de hielo se lo agarra Dice que él dice que es un oscuro Y sin ninguna broma Hasta le levanta esta cosa así de la cachucha Se le quedó hinchado Y todavía la tiene Todavía la tiene En la actualidad Igual a la historia de aquel que agarraron A rajazos de leña Navarra El que mantiene el compadre Ricardo Ese que mantiene el compadre Ricardo Suyo Ah si Y se le mira Parece que tiene cicatriz Una cicatriz No es una chibolita Gran chibola Esa Pucha que tiene buen recuerdo Es que mire antes allá Algo tramado cuando eran a fiestas Pero es que antes allí Antes la gente acostumbraba más a ir a las fiestas Y había chichas Y había más desorden Estronaba el bolerillo en ese naranjo Había Vendían bastante chichas Pero ya las tradiciones van terminando Ya o ya no Muchas personas fallecieron Las casas de esos desorden Ya no hay Ya no hay Pero gracias a Dios Pero eso fue hace años Si Eso ya estamos hablando de Malamente unos Veinte años De aquí atrás Veinte años Estaba pequeño Benja Pero ya se escapaba la fiesta Manro Si Ahí salíamos la manada De chamacos De muchachos Pero para un ratito Pero para un ratito De estos muchachos Y aquí Haciendo tamales Ya la Andrea Ya se hizo profesional Para hacer tamales También David Benjamín Y Benjamín Y Manro En Mexica Y aquí Daniel Jesús La Martita Vamos a Vamos a continuar en un próximo video En un próximo En un próximo En el próximo El próximo